Bienvenidos Historias de terror Mitos y leyendas Cuixeo Pueblo Mágico y sus alrededores Radio Oro Morelia con Baldo Rivera Conducido por Yacer Castro Rogelio Ferreira Lucho Juárez Freddy Morales en YouTube y Fotografías Comenzamos Estamos contigo Hola muy buenas noches es viernes 12 de enero del 2024 ya es nuestro segundo programa del año Y es el número 12 hoy 12 estamos llevando a cabo el programa número 12 el episodio 12 de su programa historias mitos y leyendas de Cuixeo y sus alrededores les agradecemos nuevamente su preferencia el estar con nosotros siguiéndonos desde Cuixeo las comunidades las diferentes partes que nos siguen de Michoacán de México y desde Estados Unidos. Valdo nuevamente saludarte gusto también Rogelio Ferreira Hola que tal Aquí a nuestro anfitrión Erasmus Mascote Ábrego A Freddy Morales Zurita Y a su linda familia que está aquí también a tu esposa Rogelio que nos acompaña pues muy contentos de estar en un programa más el día de hoy les vamos a platicar varias cosas varias historias yo en lo particular voy a contarles algunas historias y leyendas sobre fantasmas de novias no todas son de Cuixeo pero para enmarcar esta parte de lo que yo voy a participar Rogelio trae una muy interesante del templo hay un video y algunas otras que tiene también aquí para contarnos y también don Erasmo nos va a compartir una experiencia que tuvo con la Llorona hace algunos años nos comenta que cuando todavía no había luz Pues bueno vamos a iniciar yo este agradecer a su familia Erasmo a toda su familia a sus hijas Rosa Hilda Mascote Cerriteño Rosa Isela Olga Elizabeth Mireya Maribel y Logurdes que son sus hijas este y a sus nietos que son muchos son todos los que tiene o falta alguno porque para no omitir son todos son todos ok sus nietos Vitalia Eduardo Vianney Oscar Diego Mirelli Carlos Avirán y a Minmelet a todos un gusto y saludos y gracias por abriendo las puertas de su familia y de panadería La Poblana aquí pueden ver que hay una muestra de algunos de los panes que tiene a bien este aquí este elaborar don Erasmo y su familia la verdad es un pan muy rico Rogelio ya lo has probado es tradicional aquí de Cuixeo la verdad es de los panes sabrosos que se producen en Cuixeo y que vale la pena que consuman este el pan que se hace en Cuixeo pues vamos a iniciar les quiero contar para ir entrando quiero empezar con la historia de una novia que se aparece en Chicago que se aparece en Chicago no se si la habian escuchado se le conoce como la novia italiana algo habian escuchado nada a ver los que nos siguen desde Chicago allá que están viendo la transmisión este reina también que está no en Chicago pero que y tienen familia allá los los este Suárez hay familia allá en Chicago si saben algo de esta historia pues resulta que en el año de mil novecientos treinta y ocho aproximadamente una una chica de treinta años venía llegando a Chicago procedente de Italia llega a Chicago con su familia este que era una joven muy guapa que quería casarse este tenía la desfortuna de que no había encontrado pues una pareja un amor allá en Italia y por cuestiones de trabajo se viene a Chicago y en Chicago tiene la fortuna que casi inmediatamente que llega conoce a un joven se enamoran y al poco tiempo se casan prácticamente en menos de un año ya se había casado todo muy bien fue una gran boda este y resulta que ella estaba muy emocionada porque quería formar una linda familia pues muchos hijos quería ser un hogar pues numeroso nutrido de familia pero el día del parto pasa algo se complica el parto como suele pasar lamentablemente afortunadamente ahora menos que antes pero en ese tiempo pues la medicina todavía no avanzaba mucho se complica el parto y la criatura el bebé nace muerto entonces ella estaba muy convaleciente pero en cuanto se entera que todavía ahí en el hecho de de la del parto se entera que ya está muerto el bebé y se deprime se pone más triste y dura unas horas más y fallece entonces la mamá de la novia de esta bueno ya no era novia porque ya se le ha casado pero bueno la mamá de esta chica se llama Julia de hecho tiene un apellido muy peculiar para quienes estén en Chicago no es que algunas cosas se me olvida ella se llama se llamaba Julia Bucola Peta no sé si un apellido es italiano entonces Julia fallece y su mamá decide hacer un funeral pues de acuerdo a la tradición italiana pero como veía que el vestido que portó Julia era muy bonito muy elegante decide que se lo ponérselo como a jugar funerario la viste así la ponen en la caja pero aparte decide que el bebé fallecido también se lo pone en brazos y pone ambos cuerpos en la misma caja y así se lleva el funeral así se sepultan en la misma caja ambos cuerpos y con el vestido y todas las indumentarias del velo, anillo, todo pasa el tiempo y como a la semana en un sueño la mamá de Julia ve que viene Julia vestida de novia tal como se casó y le dice mamá sácame del cementerio yo estoy viva y mira su mamá luchó hizo todo lo posible ante las autoridades correspondientes para chumar el cuerpo de Julia porque ella le entró la duda si realmente estaba muerto todos le decían no puede ser posible recuerda que hubo certificados médicos los vieron los médicos constataron la muerte está probada no es posible entonces hubo la negativa pero pasaba el tiempo y ella se la soñaba más seguido y le insistía estoy viva mamá estoy viva sácame de ahí hasta seis años de estar batallando las autoridades pues terminan por aceptar la exhumación van en suma en el cuerpo de Julia al cementerio que les voy a decir cual para que quienes están allá o si quieren darse una vuelta debe de estar ahí está todavía la tumba el cementerio se llama tiene un nombre raro West West Moon Moon Carmel en el monte Carmelo me parece entonces este cementerio la exuman y asombrosamente para los que exuman el cuerpo de Julia ven que el cadáver del revés está totalmente putrefacto prácticamente ya son unos amenta huesitos pero el cadáver de Julia está intacto tal y como fue sepultada o el día de su boda como si fuera ni se puede hablar de una momia porque realmente era una idéntico como fue sepultado el cuerpo de Julia pues bueno ya constatan que efectivamente estaba muerta pero que fue algo inusual pues los sueños que tuvo su mamá termina por este por volver a inhumarla pero se cuenta que desde entonces ven el este que el fantasma de la novia italiana como se le conoce a Julia transita por este cementerio de Monte Carmelo ahí en Chicago o incluso que va a la iglesia donde se celebró el matrimonio porque también algo que muy característico para quien quiera ver o ir a este cementerio es que la mamá mandó a hacer un mausoleo en la tumba con la figura de Julia y el vestido de novia y ahí tú entras y ves la novia hay imágenes en internet para quien quiera ver pero es una historia que quise contar porque pues hay muchos paisanos en Chicago y que además para ir contextualizando con la de Cuitseo vamos a un comercial y ahorita regresamos contigo Rogelio y después con Don Erano para que nos cuentes su experiencia con la violona pues adelante Radio Coro Morelia estamos contigo regresamos vamos a leer primero los mensajes para dejar a Rogelio que nos cuente esta historia del templo Mitalia Mejía arriba amigos de Joliet hasta Joliet que bonito es Joliet muchos dicen Cuamo y Linois pero también hay de Cuitseo y de las demás comunidades ahí en Joliet Jesús Ábrego saludos para la familia Ábrego Mejía son familiares de usted ¿no? pues saludos a Jesús Luis Escutia buenas noches amigos saludos desde Melrose Park buena historia ese cementerio está cerca de aquí me voy a dar una vuelta pues ya Luis se ubica bien yo no recuerdo bien yo fui a un par de cementerios cuando estuve en Chicago pero creo que a este no porque en este hay muchas tumbas así como antiguas pues es después de la guerra de las guerras este mundiales o sea es un cementerio antiguo si no mal recuerdo Luis si no tú que ya lo conoces ahí este oriéntanos Lilia García muy interesante ¿en qué iglesia se casó la italiana? no sé pero voy a seguir investigando a ver si logro identificar la iglesia para que vayan a buscar a la novia porque se dice que a veces cuando entran a dar una vuelta al templo pues ahí la ven pues sentada como rezando y pues dicen pues una novia como que no es común si no hay una no hay un novio no hay una ceremonia no hay invitados pero bueno no es un vestido como que me voy a poner el de novia para ir al templo o para ir a dar la vuelta o ir al pan o al trono Mitalia Mejía saludos hasta Yolier de Illinois saludos Esmeralda Lundes Ali Castillo están viéndonos saludos Ángel y Gina Jaimes saludos de California saludos hasta California Pesca Cuiceo saludos muy buenas historias gracias amigo Esteban Mascote lo está viendo saludos Daniel Laza saludos también Luis Escutia no saben que que sección del cementerio es donde está la tumba no pero es muy característica que tiene la figura de la novia es una escultura blanca de mármol y pues no creo que haya muchas con vestido de novia este pero si no no sé la ubicación Esteban Mascote saludos Edith saludos Esteban Mascote Padrino Erasmo le manda saludos La Calabrita sí El Güero Saray Contreras saludos de aquí de Cuiceo familia Castro Contreras saludos y parientes porque somos parientes yo de todos los Castro Esteban Mascote saludos nuevamente hay más a ver espérame Heraclio Reyes buenas noches saludos el vecino le dije que se venga ven Heraclio aquí para que nos acompañes están aquí en la esquina y nos cuentes algo porque aquí te han pasado cosas Contreras Josué ya se encabezando no ese es político no hay temas políticos aquí no lo que estamos ese está en otra ventanilla en lo político pero bueno gracias Laurencio León Samudio saludos desde Oregon para todo Cleveland Chava Jacob saludos Juan Rodríguez que rico pan la verdad que sí Areni Rey Suárez Reina se me está antojando el pan pues la verdad que sí así como tú Reina me antoja las postales allá de Estados Unidos muy bonitas así nosotros le estamos antojando el pan Esmeralda Lundes Evangelina Huéramo le está etiquetando Eduardo Castro saludos Esmeralda Lundes y etiqueta Graciela yo creo que ahorita regresamos con otros saludos para darle paso a Rogerio gracias por comentar cuéntanos qué pasó en el templo Rogerio bueno buenas noches nuevamente a todos los que nos acompañan siempre gente pues de Cuitseo y de Estados Unidos hay mucha gente que está siempre viendo un agradecimiento que siempre han sido por ahí constantes y bueno en crecimiento primeramente saludar a nuestro anfitrión que el día de hoy estamos aquí con Don Erasmo un gusto gracias por por aceptarlos por estar aquí un rato platicando y bueno aquí antojándonos el pan de Cuitseo uy la rosca las son riquísimas si no si ya han pasado digamos tarde pues digamos tarde a la rosca ya no le sobró ninguna como cuántas cuántas hizo ahora en esta temporada unas 60 no pues si y sigue creciendo seguramente la demanda cada año si todavía hice una ola porque viene una señora que yo no alcance a rosca pero me quedé con el toco la vez viene una hora y yo no hice la hice hubiese pensado y todos nosotros y es que algo también Erasmo Don Erasmo él muchas veces ha hecho las roscas para los ayuntamientos o sea que muchas de las cuando se hace el festival de 10 niños muchas de las roscas la mayoría han sido de su panadería La Poblana luego por el tamaño pues a veces tienen que varias panaderías agrupar pero él es de los que pues en el tema de roscas pues ha ido a la vanguardia y como muchas están muy ricas pues ya también la ya probamos es que a veces para nosotros es complicado decir cuál es la más rica porque hoy estamos con ustedes y no vamos a otro y todos van a decir no pues a todos les dicen no sino que cada una tiene los hoyos si este la primera roscas grande que hice no me acuerdo en qué estaba Chava o alguien estaba en la presidencia y fue de 100 metros 100 metros y en ese mismo año hice una para Santanamaya también igual de 100 metros con Pepe de seguro si y otra en Tarimaro esa me la encargó el diputado el profesor Mar Estrejo hice tres roscas ese año de 100 metros o sea fue un año bueno si 300 metros que se aventó en ese año si 300 metros de roscas bueno pues si seguramente es un récord aquí en Puigseo no sé ahora se acabaron muy pronto porque pues desgraciadamente pues yo estoy enfermo no hice las mismas que se hacer cada año pero si hice como unos 60 pero se acabaron rápido todavía en la noche el día de domingo llegaron a preguntar si no tenía roscas tal vez el domingo dice tres para la escuela Melchor Ocampo por el aniversario que están celebrando de hecho hay que decir que está la escuela Melchor Ocampo celebrando su entiendo unos dicen que 40 años otros que hay pero su 40 aniversario que fue construida pues de que más bien empezó a la vida escolar y pues entonces usted también puede participar sí no pues este como dice Jazz ya interrumpimos ah no 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 todavía seguimos en el pan no digo que como dice Jazz para nosotros aquí en Huitzeo estamos acostumbrados a comer mucho pan de muchas panaderías y se nos hace normal pero la verdad es que es un pan muy rico mucha gente viene desde Morelia a comprar aquí el pan y las panaderías de aquí han crecido se han expandido y yo ahí en Morelia siempre les llevo pan y luego luego me dicen ¿de qué colonia es este pan? le digo no no este no es de aquí luego me dicen ah entonces artesanal y no ubican porque es otro pan muy diferente con otro sabor así que bueno pues para los que no son de Huitzeo pues que se hagan una vuelta aquí en las panaderías y lleguen a cualquier parte de Huitzeo y digan ¿dónde venden pan? y rápido van a caer en alguna de las panaderías ¿cuántas panaderías hay? me parece que hay como unas 7 o 8 mínimo 7 o 8 funcionando y no hasta más y muchos tienen sucursales o sea hay mucho pan en Huitzeo y hay familias donde ya también los hijos están naciendo entonces ya ha ido creciendo inclusive mi familia todos han sido panaderos desde mis tíos Hernando y mi papá todos fueron panaderos primos y primos míos todos tienen panadería no pues toda una tradición ya de años y ya para cerrar esta parte por ahí recuerdo está gobierno a Bichocán hizo un video hace unos años del pan de Huitzeo y está usted que querían ver las galletas de pinote ah ok sí ahí está en ese video yo pensaba que no iba a dar la receta y ahí está no 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 queremos que la haga adelante nosotros aunque sí vinieron tres camarógrafos y dos reporteros de Bodo de Michoacán pues me tuvieron como dos horas de ahí de hecho salió creo que a doble plana no este juego de un periódico que si no me recuerdo doble plana ahí le dieron ahí pues una una buena tengo un reconocimiento de Pueblos Mágicos aquí tenemos el reconocimiento de la panadería porque hemos ido a Morelia también cuando es año de las panaderías a las ferias que se hacen luego ya ven que hacen ferias sobre todo ahí en Morelia en San Francisco en San Francisco sí creo hace como el 17 de octubre pero sí más o menos y inclusive viene gente que es de Cuiccedo y que vive en México se van para allá y bueno pero si hay harto pan no pero no está igual el de aquí sí no pues algo es que realmente yo todavía no uso máquinas porque las máquinas las máquinas son ahorita grandes para hacer mucho pan por ejemplo muchas conchas muchos bolillos uno yo hago un poquito de cada uno para hacer altas variedades ah ok sí el sabor pues diferente y no hay unas máquinas todas a mano no no pues y todas a la antigüita yo preparo una masa un día antes para que agarre otro sabor y a mano todavía todo a mano porque como dice hay mucha máquina ya que lo revueve y que hace parte del proceso y al rato ya está cociendo y no yo no yo preparo una masa de un día antes para que repose toda la noche y ya después revuelvo la masa para hacer diferentes pares sí ok ya te interrumpí y así no no hay problema pero sí estamos comentando esa parte del pan y bueno para retomar la parte de pues de las leyendas comentarles unas cosas que comentaré yo y otras que las leí de este libro como comentamos el año pasado íbamos a empezar a ver algunos libros este es de leyendas mexicanas tal vez se alcance a ver y este a ver si se alcanza a ver más o menos de cerca el de leyendas mexicanas y bueno es del autor José Rogelio Álvarez trae leyendas pues de varias partes de México e incluso son varios tomos de varios estados y en el caso de Michoacán pues trae las leyendas de José Corona Núñez que ya hemos comentado un historiador muy importante y aquí trae cuatro leyendas quise retomar justo para hablar de en este caso del convento trae una leyenda específicamente de pues del convento de Agustino de Cuitseo y entonces habla incluso desde la construcción aquí si recuerdan el convento para todos los que lo conocemos y los que no pues que vengan a verlo está construido como una fortaleza tiene almenas y no fue casualidad está todo cerrado y solamente tiene una puerta principal frontal y de manera parecida están construidos varios conventos en especial aquí el de Yuridia y de este lado Morelia y Cuitseo en medio entonces a veces no nos nos falta como ver un poco por qué se hizo esto ¿no? e incluso este mismo Corona Núñez dice que bueno en la época en que llegaron los españoles empezó a haber minas aquí en Guanajuato Guanajuato sabemos es un lugar de ahí había mucho oro mucha plata y entonces Michoacán y Morelia específicamente pues era un lugar importante donde se trasladaba el oro entonces lo pasaban de convento a convento entonces iban con caballos llevando los lingotes que sacaban de acá de Guanajuato del norte y entonces primero lo mandaban a Yuridia y luego lo pasaban a Cuitseo y luego se lo llevaban a Morelia entonces en ese lapso sufrían muchos ataques había tribus chichimecas alrededor que atacaban pues ya sabían que ahí llevaban el dinero y entonces los atacaban ¿no? entonces en ese trayecto que traían el oro y lo llevaban pues había momentos porque el convento todavía no estaba terminado entonces sentían que podían entrar y apoderarse de lo que había dentro del convento y entonces los frailes enterraban el dinero y de ahí vienen varias historias ¿no? del dinero las paredes del convento hay paredes de 3 metros de ancho así que pues es bastante grande e incluso José Colón Alúñez habla de varios lugares donde había y los fueron sacando con el tiempo incluso menciona ya si lo analizamos a ver si después podemos extraer exactamente para aquellos que quieran hacer tesoro pero decirles donde había porque ya no hay incluso dice que hay algunos lugares que quedaron rezanados de donde se abrieron los boquetes para extraer el oro y así pasó durante mucho tiempo llegó la época de la independencia y pasó una anécdota que me recuerdo que creo que había una placa en la entrada del convento y creo que ya no está y en esa placa comentaba qué fue lo que ocurrió las fuerzas españolas se encerraron en Cuitza estaban encerradas en el convento y entonces llegó Nicolás de Régules que era parte de los independentistas y tomó el convento y pasó que bueno hasta el día de hoy no sé si se conserva la puerta original pero tiene balazos tiene hachazos la puerta del convento y son de esa vez de cuando Nicolás de Régules llegó digo no sé si después ya cambió la puerta pero la puerta actual todavía tiene eso no sé si fue de la independencia o ya más bien fue de la época de la revolución que también ocurrieron pero entonces ahí se hizo algo interesante porque hubo una persona que para entrar también se puso se protegió con una piedra como en Pípila incluso así estaba escrito hay una como como una historia de alguien que se puso una piedra para incendiar la puerta y meterse adentro del templo del convento en este caso del convento entonces es otra historia y habla pues también de que adentro vienen las apariciones y habla mucho de un fraile que se llama Hilario García que era un fraile pues que se aparecía después de que falleció se aparecía muchas veces ahí en los claustros en el templo y no sé si sea el que a veces algunas personas se han encontrado de día o de noche así que pues por ahí si lo ven le dicen Hilario García a ver si contesta no sé pero ese es su nombre está escrito ahí José Corona no sé cómo José Corona Núñez obtuvo toda esa información pero casi seguro pues de los sacerdotes de aquella época y entonces cuenta también la otra leyenda donde dice que todavía está el tesoro dentro del templo el más grande dice que hay un tesoro más grande que está si han ido al templo hay un lugar donde hay como una se le llama como la capilla de los enfermos donde está como en un segundo piso y llegan los enfermos para ver misa entonces está del lado del convento pero te acercas a esa parte y hay un vidrio actualmente está un vidrio y puedes ver el templo incluso si están en misa pues tú puedes ver que están en misa del otro lado y en esa parte ahí menciona exactamente que hay un boquete que se abrió y uno de los sacerdotes de los que de los frailes de aquella época pues dijo vamos a sacar el tesoro que se quedó guardado por una vez que hubo una invasión y lo dejaron guardado y salieron corriendo todo el mundo y habla que es un boquete que abre y que está atrás de una imagen de una virgen que está dentro del templo entonces está como entre el segundo y el primer piso ahí explica incluso más o menos por dónde para quienes no ubican la mayoría de cómo está el cristal en esta que es una una celdita es una celda especial al lado está lo que es la bajada de lo que era el caracol sí lo que conocemos aquí como el caracol justo ahí en esa parte en una de esas partes ahí abrió un hoyo y dice todavía José Corona en esa época que ahí está el boquete porque lo abrieron para estar escarbando hacia abajo donde estaba según el tesoro pero estamos hablando de que esa época fue ya la época de la revolución entonces ya se acercaba Inés Chávez y entonces dijeron no si lo dejamos así van a venir se van a llevar todo el oro entonces lo que hicieron lo volvieron a tapar se esperaron un tiempo y el fraile que estaba a cargo del convento en esa época lo cambiaron de lugar llegó Inés Chávez y pues todo todo el mundo se tuvo que mover a Morel de otros lados porque ya no este por todo lo que estaba sucediendo en la época de la revolución y se perdió ya ninguno de los frailes originales ya lo regresó a ver y ahí está y ahí está dice que ahí está así que bueno a ver si si a ver si un día vamos y ya está un hoyo ahí este pero bueno entonces ahorita les cuento un poco más acerca de esto nos vamos a un corte comercial Radio Oro Morelia Estamos conmigo Bueno continuamos vamos a leer primero los mensajes de Esteban Mascote dice el mejor pan de Cuitzeo es el de mi padrino Erasmo está en Estados Unidos está en Estados Unidos luego dice Josué Contreras le dice a Yasser que al final sí habló de la polaca ya que habló de los ayuntamientos pero estamos hablando de las roscas sí es que dice una referencia a más así como proselitista yo creo que en ese tema no pero sí tocamos cosas luego de gobierno de que hay que hacer acciones de mejora para ciertos temas el otro día hablamos de largo de hemos hablado de temas de promoción cultural turística pero fue uno más este pues ahora sí que más de este propaganda política y bueno te agradezco el comentario pero este para no el programa no meter meternos en temas de campañas o de ese tipo porque yo no quiero se haría mentir que yo no participo en política que no he formado en política desde que era niño he andado en campañas y este temas políticos pero aquí pues el tema es este meramente fue nada más un comentario que hizo luego sigue Lucía Morales dice mi tío tan hermoso saludos de su sobrina Lucía Morales saludos a Ben y a todas las mujeres así que bueno ahí está un saludo y una pregunta de Jesús Ábalos ¿a qué edad empezó a hacer el pan? bueno yo en la panadería estaba en la calle este en esta hay una calle pero tenía diferente el nombre Arrad López ajá estaba a la altura de de donde como en tres cuadras de aquí todavía está la casa y yo me vivía era la panadería y este y que me acuerdo mi papá el que hacía el pan yo todavía de diez años todavía no lo decía pero ya me encargaba el canazo a vender pan y y ya seguí seguí el papá era la única panadería en el pueblo eso sí me acuerdo a su mamá sí ajusto esa es la siguiente pregunta ¿cuántas panaderías había antes en esa época? y ya era la única era la única y después ya me acuerdo que surgió la de don Juan Carlos Suárez y después salió la de los cervantes pero duró mucho tiempo la única panadería la de mi papá inclusive el despacho estaba donde está ahora una nevería frente al jardín a esta que siempre nos ha comentado reina la rosita la rosita ahí era el despacho de la panadería y pues yo no no entiendo que mi papá le puso panadería la poblana una letra de gran es así ¿y por qué viene de Puebla? no yo no entiendo a lo mejor pues mi papá yo pienso yo pienso que por pueblo ah de lugar de decir como pueblo como poblano o como que de pueblo el pan no tanto como de de la ciudad de Puebla sí porque pensamos ¿no? que bueno más bien tiene que ver con Puebla ¿no? y Pablo entonces ahí estaba la panadería y ya pues me casé y a cada quien ya no por su lado y papá se murieron y yo empecé a ver la panadería como en 86 o que el fecito por ahí así es la que hay aquí y el día que le decimos la la anuncia pues yo le pensaba poner el nombre de mi esposa panadería coquita pero ella dijo no ponle la poblana pero yo no entiendo por qué mi papá le puso la poblana y así se queda y así siguió así siguió hasta el día pero la verdad es no sé qué piensen ustedes que la mayoría ubicamos panadería o pan de donerá porque si le pones la poblana tienes que ponerle la poblana de Erasmo si 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 se en Erasmo ya ya saben y precisamente para aquellos de Cuizó que saben dónde está la panadería de la poblana aquí los esperan cuatro libros así que bueno los primeros cuatro personas que vengan aquí aquí está la puerta que toquen y este aquí se lleva uno de los libros que trajo Yasser así que este bueno aquí están esperando por las cuatro primeras personas que lleguen este y bueno sí ahora hay muchos muchos mensajes este y luego dice Lucía Morales dice que es el mejor pan de Cuizó y que nadie le llega a los talones y siempre me ha quedado una duda a ver si usted me saca de dudas este he ido con varios panaderos y todos dicen que es el mejor pan sí pero todos nadie vende mal como las caritas no como las caritas no pero la pregunta es este ¿cómo se llevan los panaderos? se lleva con los demás y los saluda sí algún día los podemos juntar pero hay algo curioso yo no sé si lo comenten si se llevan bien creo yo porque hasta para ustedes saben que cuando los insumos suben de precio pues hay que hacer un incremento a todos los productos sino el pan no es ajeno a ello entiendo yo don Asmo que cuando van a subir un peso 50 centavos al pan platican entre ustedes oigan como ven este es el momento de y valoran oye porque como que no es algo que toma la decisión nada más la poblana y sabes que yo lo hago tanto ¿por qué? afecta a los otros así entonces de ahí para saber no lo sabía pero entonces quiere decir que sí se llevan sí sí se juntan sí como entiendo todos los parientes Roberto Mascote es mi primo hermano Martín Mascote es mi sobrino este Gavino Fernández la esposa es mi prima hermana de Mermelinda Silvestre Ojeda de la Pana es mi primo hermano vos también no está muy famoso el pan de Don Silvestre no no pues quedó en la línea es que es que la verdad es riquísimo el pan don Asmo pero sin demeritar todas las panaderías de cultivo se caracterizan por la mayoría si bien es que todas por ofrecer un muy rico pan cada quien cada quien tiene como su particularidad es un pan de ustedes don Asmo riquísimo pero ahora si que en Cuitseo es un lugar donde se va a encontrar buen pan y también parte a lo mejor de eso Rogelio de que pues nace de la misma seno familiar de recetas que en algún momento tuvieron una origen común y que bueno van a ir cambiando mutando en algunas cosas pero ese es pues patrimonio de Cuitseo y debe de mantenerse cuidarse preservarse y afortunadamente sigue creciendo inclusive de todos los que le mencioné que son mis parientes trabajaron con mi papá ah ok y los hermantes ellos fueron aparte o llegaron crees venían de cuando o algo así ah ok entonces ya fue sí fue después ya fue después ok bueno también continuando dice Esmeralda que si todavía hay pan para ir bueno no sé no sé qué significa eso para ir para ir para ir para ir para ir si se me hace que es para ir nada más que no 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 tienen que venir pronto porque el buen pan se acaba rápido más en invierno no voy a ver con el frío y estos un cabecito un cabecito si Migdalia Mejía dice saludos a la familia de mi esposo hasta Guatemala bueno hasta Guatemala a lo mejor por allá no está ah ok ahí en Guatemala se ve mucho a la llorona ahorita que nos va a platicar a don Erasmo ahorita ya le vamos a dar la palabra a don Erasmo y bueno Lucía Morales platicales que te perfeccionaste en panadería en Ciudad de México y Estados Unidos si en Los Ángeles ah mira en Los Ángeles no pues ya de chef y en México también trabajé un año en México ah ok en Morelia años yo ya trabajé trabajando también ah ok no no sabía toda una vida toda una vida no no si no este lo dice Ofe Suárez ¿me guardas el libro Roge? bueno le dije a mi tía que le tenía su libro pero se me escondió se me escapó lo que pasa que yo le dije que dejara apagados los tacos de ahí con sabras ah ok entonces por eso tuvo temor de ir no me va a salir carísimo pero era broma era broma era broma que hay libro señora Ofe igual este pues pero el problema es ahora hacerse lo llegar si está nomás vino al año nuevo y se y se fue a Chicago otra vez saludos a Chicago a mis primas y aprovecho porque ahora se me olvida este pero este mi cuñado Filemón que es taxista Filemón Parra también lo mando a saludar dice que hasta que no lo mande a saludar va a empezar a ver el programa así que a partir de ahorita ya ya le voy a reclamar no hay saludos Filemón si hay ocasiones que me siguen el programa ah ok el buen Filemón Parra si si claro y a todos los taxistas que pues a la mayoría de los los conocemos de años ¿no? que están trabajando aquí en Puigceo muy muy conocidos bueno no sé si seguimos con los mensajes o los dejamos a la siguiente yo creo que para que ya sí siguen los silencios y vamos a pasar con don Egarbo que nos cuente pues ahora sí la anécdota la anécdota que tú tenías ah no pero esa ya va a la otra historia es del templo ahorita terminé un poco con el convento la anécdota la mía es muy corta como le decía nosotros vivíamos en Abrán López que todavía existe la casa esa de Adobe que está en realidad casi la joyería que está en la tía delante como tres cuadras sí este y este en ese entonces la panadería se trabajaba de noche encontraba una empezaba a hacer pan a las tres cuatro de la tarde y se dejaba ocho de la mañana toda la noche y todo el mundo criaba animales por ejemplo pejitos gallinas y todo y mi papá tenía una puerca con puerquitos y había que cuidarlos para que no los apachurara la puerca pero como no había luz en ese tiempo yo me lloré un aparato de petróleo con una mecha de trapo con conqué y ahí tenía el aparato y estaba trabajando mi hermano Raúl en paz escase que vivía al otro lado en ese tiempo estaba trabajando en la panadería junto con un señor que también ya murió se llamaba Gregorio Ángeles hijo del Juan Polo Ángeles y yo estaba pidiendo la puerca ahí en la noche la madrugada ya eran como las dos de la mañana y me llama y voy a ver ven a tomarte un café ah le digo sí porque ya se me hizo un café porque ya estábamos de madrugada y me fui estaba como a 20 metros donde el amasijo donde yo estaba quedando los puertos y la puerta estaba echada y entonces ya me empezaron a servir el café y empecé a echar el lado cuando empecé oí un grito pero muy oíste muy lejano el grito y y dice oye oye la llorona la llorona no existe ¿cómo que hacer la llorona? si Dios les dije no existe y y donde ya me dio miedo fue que empezó enfrente de la casa pero en segundos se escuchó hasta la plaza en ese tiempo no había cabos aquí no había si de noche no había ruidos no ni de día ni de día ni de noche ni de día porque no había carros no había esto dice que todavía no había energía eléctrica no tampoco había energía eléctrica y y y y uno lladero de perros y me dio miedo y que gritan los puerquitos allá en la sala donde estaba la puerca y ya en la puerca aquí no mejor que los mates todos yo los hago no es que si me dio miedo porque fue muy rápido el grito de la pero lo que yo escuché que se veía o que decía decía palabras o era un grito nada más un grito nada más no dijo palabras nomás un grito que empezó ahí con el frente de la casa pero en segundos se vio hasta la plaza y va subiendo el tono y va subiendo el tono y hasta que la dejamos escuchar dice oye si la llorona no si pero ya no pude salir porque me dio miedo que se ha temblar me dio miedo porque los puerquitos gritaron dije mejor que los muestres todos pero yo no salgo si son las cosas que se siente muy bien pero uno y como unos días antes este teníamos una ventanita como a la altura de unos 6-7 metros allí en la casa porque el tío hizo que una una este una casa de doble piso según él puso unas vigas y puso unas tablas y tenía una ventana para la calle y no podía dormir yo porque era un huyadero de perros y tenía una pistola que era de Panchito mi hermano una 22 y ahorita se va a alentar balazos para espantarlos salía a la ventanita y estaban hablando bien clarita pero que que voy viendo eran como ocho perros en rueda como que se dijeran puertes tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí me dio miedo que ya me metí para dentro ¿igual día que escuchó la llorona o en otro pero no había luz en este poquillo pero porque la llorona estaba muy clarita esa la estrella pero no sé ya nervios míos pero no pues estábamos tres y los tíos escuchamos sí y eso mismo que comenta es lo que varias personas han dicho en diferentes épocas ¿no? porque tenía un tío que se llamaba Albino Mascote él era muy tomadado todo el tiempo al marco más que esa lo conocería el peor vino ese pescaba en la baguna con red de la mano en la noche y todo el tiempo se venía en las barricadas y decía no sobrino todos los días me acompaña la vallona dice pero es una muchacha muy guapa y yo vengo con mi bebé y ella viene a una de mí y yo pues de miedo dice pero ya cuando se despide ya es una cosa horrible una cosa horrible dice ¿no sería la novia la de la calzada? la de la calzada vaya vaya ¿cómo ves Waldo? ¿y tú que vas para la calzada? ¿en la noche? no 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 hoy no no ya no me gusta no me gusta conducir de noche ah ok no y aparte cuando gente cuando vas solo y ya de noche es cuando se suele a veces subir a alguien ¿no? que una mujer un patazo si acostumbraba luego de noche pero desde la situación que que pasó ya evitaste evité las sidas temprano muy temprano también y en la noche si no es tan recomendable pues que interesante si pues lo que comenté de hecho la primera vez que estuve aquí en el programa platiqué precisamente de la llorona del encuentro que que tuviste en dos ocasiones dos ocasiones y y que de cierta manera concuerda en que varias personas en diferentes épocas la han visto escuchado este y entonces pues aquí sigue siendo pues un lugar donde pasa muy seguido de hecho se comentaba mucho roger perdón que frente al panteón de cual de los dos de aquí de la concepción que también por ahí se aparecía mucho no sé si era la llorona o era alguien también algo pero ahí fue exactamente por la entrada principal varios amigos recuerdo que me comentaban eso precisamente en esa época yo pasaba mucho por ahí de noche a eso me refería o sea nunca te tocó ver nada no en el panteón no más bien fue porque yo en el panteón ahorita que toca me sé una historia de que tiene que ver también con de alguna manera con matrimonio que no era la historia que iba a contar en este momento pero a lo mejor que lo toca baldo resulta que en los setentas o a principios de los ochentas este hay un hay un matrimonio joven pero la prácticamente dos años de casado la esposa empieza a enfermar le empieza parece que era cáncer una enfermedad que se la la devoró rápido se fallece pronto era un matrimonio muy joven todavía no tuvieron hijos y pues resulta que él es viuda y pues bueno este pues él está afligido pues obviamente guardando el luto este pudo mucho pues que haya perdido a su esposa tan joven ¿no? y tan cuando apenas empezaban su proyecto de vida juntos pero él era fetero él trabajaba en un torto y le tocaba ir mucho a guandacareo a curuandiro pues a traer mercancía a traer granos a traer este abarrotes a donde lo contrataron como un fletero y que recuerda que en cierta ocasión por la noche pues él estaba se le hizo tarde porque terminó tarde la carga en lo que estaban cargando él estaba echándose una cerveza con otros trabajadores de allá de curuandiro y pues con el calor de las copas se te va un poco el tiempo ya cuando vio pues ya eran casi las 10 de la noche y dice joder ya se me hizo tarde me voy recuerda que traía mucha hambre y quería llegar a guandacarecharse unos tapitos ahí donde venden cena o algo comer pero pues que estaba ya muy solo ya estaba lloviendo una noche fría pues lluviosa y que ya ni los puestos estaban ya hasta se habían recogido y dijo bueno me voy a estar y ahí donde ahora está el monumento este que hicieron de los ahora recién pues de que tiene que ver con la defensa de guandacare que está ahí por el arco este ahí ven que está una mujer parada como esperando el camión y él pues detiene la marcha del camión y espera a ver si y bueno y él abre la baja la manija baja el cristal y le grita oiga ¿para dónde va? espera alguien y ella se acerca y le dice voy para pues yo también voy para allá vámonos suba hacia ya abordó el camión esta mujer misteriosa él cuenta que pues él trataba de sacarle plática pero la mujer pues evitaba lo menos podía platicarle pero aparte veía que ella se cubría mucho el rostro trataba de cubrirse la cara no mostrarle del todo la cara traía como un velo un pañuelo o algo un rebos más bien y que bueno como podía él le iba sacando palabras algo de plática en el trayecto hasta pues un poco de música para tratar de aminorar ahí como pues un poco la incomodidad de que pues cuando llevas alguien y van solos y no te quieren platicar pues como que bueno es un poco a veces complicado entonces dice que ya aquí entrando a a la conce ya que entró aquí que cruzó los murigotes y acercándose al panteón ella voltea y le se quita el velo y le dice aquí abajo en el cementerio si y ya es cuando él logra ver que realmente era su esposa y nada ya fallecida y le dice aquí abajo nada más quise venir a decirte que tienes mi permiso de bodas te puedes casar haz reas tu vida eres muy joven formo una familia por mí no te preocupes yo estoy descansando bien aquí le di un beso dice que un beso muy frío pues se despidió ella bajó cruzó se abrieron las puertas cuando ella iba o sea al ir cruzando ella se abren las puertas de par en par entra se vuelven a cerrar solitas y se pierde ahí una niebla de de la madrugada o noche ya tarde noche y pues él y si a los 3-4 años se vuelve a casar tiene una familia y no les quiero decir quién es porque pero pero es una historia real y bueno me acordé a ver que tocaste el cementerio pues ahora ya ahorita me he hecho otra de nuevo pero regresé con el templo nos vamos a corte se nos va el tiempo rapidísimo y se nos va a acabar ¿qué pasa de las nueve? si yo creo que para que cuente la del templo y se va a parar de la nueve porque si no decían bueno ni contaste la nueve ni todo y qué pasó desde la señorial y bella ciudad de las canteras rosas Radio Oro Morelia este casi por finalizar nos quedan 20 minutos la verdad que se nos va nosotros bien rápido lo disfrutamos mucho esperemos que ustedes también allá desde donde nos siguen rápidamente los saludos seré más breve para darle la palabra a Rogelio y nos cuente la historia de este fantasma que se vio hace un par de años ahí en el templo Eloisa Ortiz García saludos desde Sole City Utah saludos hasta allá Orozco y Castro este Rosy muy rico el pan del señor Erasmo saludos desde Chicago para todos ustedes saludos hasta Chicago Melchor Cornejo mi tío es tío sanguíneo de consanguíneo de mi esposa yo político mío saludos para Radio Oro Morelia no me pierdo sus historias y mitos un abrazo y hacer para todos tus compañeros gracias tío Melchor él está en Estados Unidos allá en el estado de Georgia si no mal recuerdo él es de Cuaracurío y tiene también pendiente que me va a contar unas historias sobre Cuaracurío cuamio esa región para contarlas en otros programas este Contreras Josué de mis favoritos las donas y galletas de pinoles sabrosas totalmente de acuerdo Vitalia Mejía el cementerio se llama perdón de Monte Carmelo de la historia que conté está en el condado de Cud en Gilsey y Dinois no sé si lo pronuncié bien pero aquí está el comentario nos comenta Vitalia Mejía para quien quiere conocer la tumba de esta novia la novia italiana su letra verdad y Contreras José nuevamente el de la panadería Alcántar también es familiar de Don Erasmo creo que sí verdad en algún momento sí Alcántar no son familiares con usted sí mi prima hermana Luciana Luciana es prima hermana de Don Erasmo Contreras José para sí son parientes entonces lo hubo del mascote yo no estoy allá pero me encantaría que me dejara un libro a mis hijos les encantan las historias para ahora que fueron a Cuché comprar varios libros en el desconvento si no díganme dónde los puedo comprar gracias pues ojalá con todo gusto le podemos dejar un libro usted nos dice con quién y se lo chequeamos sin problema para cuando venga o quien se lo pueda llevar Reina Suárez Don Erasmo a qué hora dice que Panchito fue de los tocadiscos de los 70 donde el tío Baldo empezaba a bailar con sus 20 novias Luis Escutia ah qué buenas historias se están contando pues muchas gracias Luis qué bien que les estén gustando nosotros hacemos siempre el mayor esfuerzo para hacer el programa interesante a veces lo logramos más o menos no lo sé pues es de acuerdo como son las historias este y José Guadalupe saludos para el avión pues ahora sí Rogelio estamos en el aeropuerto aquí sí bueno voy a empezar comentando que si alguien de Cuitseo quiere que se transmita desde su negocio pues está abierta la invitación a que nos inviten a estar ahí próximamente en algún negocio aquí de Cuitseo sabemos que hay varios algunos están interesados así que bueno pónganse en contacto con alguno de nosotros o con Valdo directamente para poder hacer otra transmisión desde alguno de sus lugares y bueno como han visto se ha ido cambiando hemos estado en diferentes lugares hoy nos toca con Don Erasmo que es este el que nos ha invitado que estamos con él muy a gusto y este pues está abierta la invitación para para más negocios que quieran de hoy en noche por cierto es el funeral del Señor de la Misericordia por ejemplo ok bueno ahí este próximamente ahí estaremos la próxima semana Dios mediante ahí por ahí el próximo viernes y bueno comentar si empecé hablando del convento de las leyendas de José Corona Núñez y precisamente yo platicando hace años con la gente que trabaja ahí en el convento me comentaron una historia que va enlazada con lo que voy a comentar de que pues una vez un señor se metió como muchos a misa y que se queda dormido y en la noche antes no sé ahorita cómo le estén haciendo hay que preguntarle a Don Lucho cómo le hace bueno a lo mejor tú ya también sabes o Don Erasmo también de pronto antes estamos hablando ya de hace 10, 20 años pues de pronto había unas viejitas que cerraban el templo y de pronto pues esa vez el señor se quedó adentro y no se fijaron y lo cerraron y se fueron y se quedó el señor encerrado dormido adentro y eso me lo contaron los custodios del templo porque cuando ellos fueron al templo de la mañana vieron cuando abrieron la puerta y salió el señor bien asustado bien asustado y pues el señor se quedó dormido y como a medianoche se despierta adentro del templo solito obviamente oscuro y estaba escuchando la misa en latín porque si recuerdan en aquella época se daba en latín y entonces pues imagínense te despiertas y oía las voces pero no había nadie y no veía nada estaba todo oscuro no veía nada pero sería la misa y justo en ese momento no supo porque dijo pues hablaban en unas cosas medio raras pero pues era latín era una misa escuchó que era pues la misma misa pero dicha de otra manera pues no era más que en latín si había sido antes del concilio del Vaticano cuando la misa era este pero aparte te imaginas Rogelio lo impresionante que debe ser la oscuridad tocar porque a veces puedes este medio ver algo y los vitrales que están arriba pero les dejan poquito pero sí, sí, sí y de pronto pues según esto el señor se espantó pero dijo bueno pues estoy en la casa de Dios pues no debería pasar nada entonces pues ahí se quedó tranquilo no sé qué pasó pero pues duró toda la noche y hasta en la mañana que abrieron la puerta porque salió y fue que la gente se dio cuenta y justo con este tema pues este le comentaba a Yasser la semana pasada este por ahí alguien este me permitió ver un video que alguien grabó y bueno para dar rápidamente de cómo está la cosa en el templo hace unos años empezó a pasar de que misteriosamente pues las ¿cómo se llama? las limosnas cambiaban de lugar o sea este desaparecían varias limosnas de las cajas que estaban ahí en el templo y entonces a partir de eso se colocaron cámaras actualmente están las cámaras que están ahí grabando no sé actualmente cómo estén quien las controle o monitoree pero se instalaran las cámaras para evitar que si fue con el padre fue con el padre Maganda que instaló las cámaras para evitar que no pasara esto y entonces aparentemente las cámaras pues están de noche tienen una visión infrarroja y aunque no se ve muy claro se ve como en blanco y negro pero graban de noche y se ve pues este que no hay nada en la noche pero están prendidas las cámaras y entonces alguien grabó se dieron cuenta que grabó una cámara y grabaron el video y ese es el que por ahí algunas gentes de Quinceo lo traen ese video y entonces en el video se observa claramente cómo aparece una como una silueta de una persona incluso aparece como de la mano como de un niño aparece frente al púlpito se ve ahí frente al púlpito que van caminando estas dos sombras son como blancas como luz se ven como luces pero con silueta como si fueran florecentes así como florecentes y se ve que van caminando la cámara apunta hacia lo que vendría siendo las bancas que están hasta mero delante y el púlpito se ven las espaldas de las personas de espaldas si, si estuvieran las personas pero bueno ahí no había nada pero si, si estuvieran es como si los vieras de espaldas y se ve se ve claramente esta silueta y se ve una más chiquita pareciera ser como que lleva un niño de la mano y atraviesan de lado a lado y se empiezan a desaparecer en el laboratorio si, se ve así como que se van al laboratorio incluso se ve como que se van hacia abajo hacia el suelo como que desaparecen es que esa energía pues al final pues son energías y si, si yo vi el video me lo compartió Rogelio el otro día lo íbamos a platicar en la en el programa pasada pero se nos fue el tiempo y es impresionante yo creo en algún momento que estemos en cabina en cabina para pasar para ir a la sala donde si hay condiciones técnicas y pues es que te habla de todos los sucesos que ocurren de lo que comentas tú yo incluso les comenté he contado la historia del fraile sin cabeza o del sacerdote sin cabeza a la manera que me contó un adorador nocturno ya de edad que le pasó algo parecido él se quedó dormido pero estaba en una vigilia pero se fue de más y ya cuando acordó pues él se levanta piensa que es la vigilia pero es en la tinta la misa y ya después se va corriendo porque ve que el padre no trae cabeza y va y lo busca y le dice algo pero bueno ya la he contado en algún otro momento la vuelvo a contar para no pero impresionante si está muy impresionante y bueno ya ahora que estemos en una transmisión en Morelia lo vemos para que la gente lo pueda observar y bueno está fechado en el año 2022 de hecho el año antepasado si no mal recuerdo en septiembre del 2022 y bueno ese es un video que por ahí se filtró quien sabe haya más de más días de más momentos a ver la gente tal vez que nos escucha nos pueda comentar un poco más y bueno pues ya quedó algo grabado o sea ya no solo es lo que se ve y lo que se escucha sino ahora pues ya quedó ahí ya localizado no que impresionante pues no sé si me lo permiten Erasmo y Eugenio ¿cuánto la de la novia de Cuichero? si si no van a decir bueno estuviste dice que ibas a hablar de la novia de Cuichero y ya se acabó el programa y pues ya para la otra no pero antes quiero mandar saludos a Diana Aguilera a Medellín que ahorita que venía tuve el gusto saludarla ahí en el camino y me dice tengo una historia que quiero compartirte de la señora de los tacones que le pasó me parece a su abuelito ya que me la cuente la voy a comentar en otro programa también saludos a Manuel Navarrete hasta Chicago amigo vea este cementerio hoy me platicaba me agradecía y nos felicitaba al programa que le gusta lo que se está haciendo él está en Chicago pero él es de Chupícuaro saludos amigo por cierto rápidamente ya ser Lourdes Mascote dice pues ahí con mi papá soy su hija para que le dejes el libro pues aquí don Erasmo que les guste para dejárselo a su hija y también para usted tome alguno y bueno saludos a ellos y también comentar que Freddy Morales pueden ver después de la transmisión él hace grabación aparte de la que se queda en Radio Oro él hace otra edición que sube a su canal de YouTube que tiene como Freddy Morales para que ahí también cuando quieran ver las ediciones ahí pueden verlo porque hay algo que los programas anteriores los primeritos ya los borra Facebook los borra por la plataforma pero ahí YouTube sí los van a poder ver desde el 1 hasta bueno en el primero no estuvo Freddy lamentablemente del 2 en adelante sí 11 episodios ahí ya pueden verlo para quien no los haya visto y quieran volverlo y de hecho mucha gente lo ve ya saben que están ahí así que pues sí pueden verlos ambas plataformas y de hecho cada vez que vuelvo a ver alguno sigue aumentando y ahí se va a quedar ¿no? hay un acervo de Freddy gracias nuevamente porque siempre está ahí grabando la la versión para YouTube sí pues muchas gracias este bueno para no para alcanzar a contarles ya les decía de la novia de Chicago pues también aquí Policción tiene su novia esto cuentan que en la época de la revolución mexicana hubo una pareja de novios se querían mucho eran prometidos ya estaban pues ya habían pactado la fecha del matrimonio pero se atraviesa el movimiento revolucionario y él tenía un amigo bueno una cuadrilla de amigos que eran muy devotos de Zapata de Miguel Zapata y querían sumarse al movimiento de la defensa de la tierra pues eran campesinos y este novio le dice a la muchacha oye espérame me voy a unir al movimiento y regreso el año el año siguiente y nos casamos como tenemos pactado no que si te matan que si te pasa algo no lo hagas por favor no 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 es que yo soy este precursor y defensor de la tierra bueno accede se va pasa un año no regresa pero regresa el amigo y le va y ella estaba en el templo de Santa María Matalena estaba con su mamá va saliendo y lo ve y le dice ella emocionada donde está este mi novio y prometido pues empieza él a cambiar el semblante a ponerse triste y pues ella ve venir lo que le iba a contar pues le dice lamento decirte en el movimiento tuvimos una emboscada y pues tu prometido ha fallecido y vengo a decir y el canave en el cuerpo pues fue en la en la turbia en todo este movimiento en la guerrilla pues se perdió se lo llevaron y no pudimos traer nada le lloró le guardó luto pero 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 como siempre después de que ya pasa un poco el duelo pues este amigo empieza a buscar a a la que era la prometida de su amigo y ella como pues de alguna manera le hacía sentir que era lo que le quedaba de su prometido como que pues el muy amigo pues en algo guarda esa pues algo que suele pasar entonces se empiezan a hacer muy buenos amigos pasa el tiempo y pues de ser amigos pues ya se hacen enamorados la cuestión es que se prometen y se van a casar pero ahora ellos pues ya cuando un día antes de que se iban a casar regresa el prometido inicial del movimiento bien contento llega a su casa su mamá casi se infarta porque pues ella esperaba ver ella ya sabía que había muerto su hijo y pues llega y toca la puerta y abre un fantasma no soy yo mamá que pasó no que muriste no que muriste nos vino a contar tu amigo como que murió no ha morido yo no he muerto perdón ya están diciendo mal se le va uno al aire ay disculpen me van a regañar así bueno fotografía entonces ya todos patinamos así yo ese que lee imagínate si no leía entonces ya que dice yo te veía muerto se había muerto y pues ahora resulta que está bien no si ya le empezó a platicar no pues entonces mi amigo no es mi amigo me la amó y vino y articuló una historia falsa para quedarse conmigo si ya le empezó a contar no pues él quería salir esa noche pues a vengarse le dijo no hijo piensa las cosas no hagas una tragedia así se cuenta que él al día siguiente pues toda esa noche estuvo cavilando la venganza pues imagínense el sentimiento él venía contento del movimiento ya a casarse y resulta que ya no había prometido que ella ya se iba a casar con otro con su amigo o discamigo entonces el día el día de la ceremonia se estaba celebrando en San Pablito se iba a celebrar a las 12 del día y estaban todos los invitados estaba ya de ellos frente al altar y en eso voltean y ven que va entrando al templo pues con una ira se le veía entonces iba armado y grita y aquí les va maldiciones y pues empieza le empieza a disparar a su ex amigo lo mata inmediatamente pero ahí estaba pues era tiempos más de movimientos armados muchos de los asistentes traían arma entonces uno de los invitados al ver que también iba sobre la novia saca un arma y también le dispara a este joven el resultado fue que ambos murieron la chica la novia pues no celebró el matrimonio se quedó sin los dos prácticamente y aparte de la peor aparte de ver que ya estaba que había muerto su ahora prometido se da cuenta que no estaba muerto su primer prometido o sea es una mezcla de sentimientos de engaño porque también se da cuenta que con quien ya se iba a casar que ya no quería ya se había ganado su afecto su cariño pues le mintió y le jugó un engaño muy fuerte ella pierde la razón se cuenta que andaba por las calles vestida de novia hasta que de tristeza termina muriendo ahogada en el agua porque se iba caminando de San Pablito hacia el lago hacia la calzada y un día la encontraron flotando en la laguna entonces se dice que se ve que esta novia sale de San Pablito o entra a San Pablito en las madrugadas o en la calzada hace este recorrido y esto me lo han contado dos médicos que no son de aquí pero que iban de paso muchos médicos de Morelia trabajan en Guanajuato entonces para comentar nada más a manera de ejemplo ellos coinciden en las historias vienen a las dos o tres de la mañana cruzando el pueblo y que aquí por la aquí en La Juárez por el súper los arcos o esa zona ven que va caminando la novia triste cabizbaja este llorando pero como para sí o sea como que no ve el entorno y ellos pues al que van pasando detienen el auto para ver si pueden ayudar la novia no hace caso sigue y que en San Pablito se abren las puertas entra al templo se cierra y se desvanece entonces es la historia de la novia del cuicero interesante a mi me pareció no se que les haya parecido y bueno ya se nos acabó el tiempo si no abundaba más pero pues no hay tiempo ya habrá otra ocasión para platicarles más de esta misteriosa novia tan interesante y Rogelio puedes leer los comentarios finales porque hay varios comentarios si este dice bueno hablaste del tocadisco también de Luis Esputia comentaste este Loisa Ortiz dice que gracias por los saludos José Guadalupe Ángeles ah bueno ese también ya lo leíste este Isela Mascote yo también quiero uno ¿dónde vas? si más abajo Blanca Villa Blanca Villa no lo he leído no lo he leído de ir para allá Isela es su Wiccan también quiere un libro entonces también le dejamos un libro a Isela ok si está bien entonces yo también quiero uno de Isela Mascote antes antes estaba César Omar Valencia León saludos también saludos César Blanca Villa dice saludos para la familia Nambo Villalpando hasta Madera y para mi hermana Norma está en Chicago y para mi hermana Marilu y también a Miguel Silva a mi hermano Toño Yori Villalpando que está en Utah bueno pues está por todos lados saludos a todos ellos y también Blanca Villa saludos para los papás de Elizabeth Nambo que se encuentra en Madera, California Areni Rey Suárez Don Erasmo mi tío Valdo dice que soy bien preguntona no sé si vamos a alcanzar a contestar las preguntas dice que quien enredó todos los discos de Panchito José Guadalupe Ángeles Escutia Sonido Tecnovirus los conserva los discos ya apareció ya aparecieron los discos Eloisa Ortiz García muy bonita historia Esi Contreras saludos Oli Pérez te dice ya sé que le regales un libro claro así que bueno hasta ahí valgo saludos claro si Oli te cuenta con un libro pues más bien este tú me dices ya algo te lo hago llegar ahí ahora que te vea porque o estás o ya ahorita es noche a lo mejor para que alcance a llegar pero te lo hago llegar ahora que te vea ahí te lo te lo entrego ok si sería todo no sé igual dejar a nuestro anfitrión que comente algo final no pues agradecerles que están haciendo este tipo de programas y todos nuestros paisanos que están en Estados Unidos se dan cuenta de que nuestro pueblo sigue siendo igual de gustoso de de que tiene muchas cosas buenas que platicar porque todo lo que escuchan los que están en Estados Unidos de Cuixeo les gusta mucho cuando yo hice este las varitas de de Pinole me llegaron muchos telefonazos de Estados Unidos de la gente de aquí que bueno que ahí se ve la el jardín de Cuixeo y que bien que se abra en nuestro pueblo todavía cosas buenas y pues agradecerles a todos que están allá y que estén bien y que esperamos ahora para la fiesta de los conces si que ya ya se llega si ya hablaremos próximamente si ya se está calentando el ambiente si y este bueno pues saludos a toda esa gente que que ve escucha y que le gusta la tradición de todas las comunidades de Chupica Oamio Cuadacluyó Torniguel Silva Jerico María conozco yo toda la gente de todo el municipio si a veces decimos Cuixeo pero realmente pues estoy en el municipio y hay muchos poblados aquí alrededor y discúltenme si me faltó alguien que nombrarlo pero siempre se nos escapan Benito Juárez Guadá también este La Palma si si no pues bastante no pues gracias gracias ya el día que que no tengan donde llegar pues me hablan aquí estamos en La Poblana ah pues ahí está gracias gracias por todo que un gusto estar aquí y agradecer nuevamente a su familia que aquí está presente y este pues la pasamos muy bien aquí en Panadería La Poblana pan riquísimo de Primera de Cruzeo la panadería más antigua vengan consúmanlo y Valdo pues agradecerte nuevamente Valdo Rivera también saludos a Pedro Popeye Chávez a Cabina junto con Casandra Villegas que están y que hacen posible que este programa se pueda hacer de manera externa a Cabina y que sea desde Cruzeo sin el trabajo de ellos no sería posible que estemos transmitiendo desde el bello municipio de Cruzeo Pueblo Mágico gracias Freddy nuevamente y pues a todos los que nos siguen que tengan un bonito fin de semana una bonita noche de viernes 12 de enero de 2024 gracias gracias a todos igualmente en Cabina no los vemos desde el año pasado pero sé que están ahí y ahí siempre están apoyando gracias a todos saludos listo este es más de que sirve como para la historia nacional de para la zona de México no no hay nadie 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 no sé gracias 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 buenas noches